La verdad que mala noticia para Daniel Sancho y buena para la familia Rieta, el hecho de que el propio abogado tailandés haya querido dejar el caso. Vamos a ver qué ha sucedido, es un contratiempo bastante importante, ya que quizás sea para mí, creo que el más imprescindible de todos los que pueda tener, más que incluso Marco García Monte, es el que está desde el principio, es el que sabe cómo iban desarrollándose los acontecimientos y es el que sabe del idioma, de las autoridades, de cómo tratar el asunto. Y bueno, me ha impactado, me ha impactado la noticia que al final deja, digamos, más floja su defensa, por supuesto, por mucho que contraten ahora a otro abogado tailandés, ¿no? Nuevo contratiempo para Daniel Sancho, su abogado abandona la defensa, Ramón Chipirrás, portavoz de la familia en España, ha confirmado a ABC que Cunanan ya no representa los intereses del hijo de Rodolfo Sancho, ojito. Bueno, la defensa en Tailandia de Daniel Sancho está en cuadro y es que el despacho de Fernando Oca en Bangkok ya no representa los intereses del hijo de Rodolfo Sancho. Por ejemplo, os comenté que Fernando Oca tuvo problemas, os lo comenté hace varios días con Marco García Monte, que no quería darle un documento que al final tuvo él que conseguir durante tres horas que estuvo pidiendo la documentación, que era la misma que tenía su compañero Fernando Oca, y bueno, seguramente hay aquí recelos y piques entre compañeros de trabajo, de, bueno, yo esto lo he conseguido, no te lo voy a dar a ti por la cara, ¿no? Cuando realmente, si es un equipo y trabajan para una misma persona, en este caso para Daniel Sancho o para la familia Sancho, yo creo que ahí lo lógico es, vale, sí, tú has conseguido, ya lo sabemos que lo has conseguido tú, Fernando, pero dáselo a Marcos porque no puede él perder tres horas, ni le puedo pagar tres horas de más cuando tiene el documento ya conseguido, ¿no? Bueno, como se recordará, Daniel está en prisión preventiva en Cosa Muay por el presunto asesinato con premeditación de Edwin Arrieta, un cirujano plástico al que le unía una amistad con tintes de relación sentimental. Lo cierto es que la visita de Marcos García Montes, que acompañó la semana pasada a Rodolfo Sancho en su viaje a Tailandia, ha dinamitado las buenas relaciones con el bufete de Fernando Oca. El letrado español recriminó a su homólogo tailandés Cunanan que no hubieran pedido las actuaciones policiales. El propio Oca manifestó que Marcos, ni persona alguna en su nombre, hubiera solicitado esa documentación. Para rematar, Fernando señaló en declaraciones a espejo público que su despacho fue seleccionado y contratado directamente por Rodolfo Sancho, no impuesto. El portavoz, bueno, como sapacando pecho, ¿no? Como diciendo que a mí han venido a buscarme, ¿vale? Que no se me ha impuesto, ni somos los jueces de guardia, ni nada de eso, ¿no? El portavoz de Rodolfo Sancho, Ramón Chipirrás, confirma a ABC que Cunanan ya no representa los intereses del hijo de su cliente. Realmente se ha dejado de trabajar con el despacho de don Fernando Oca agradeciendo, como no puede ser de otra manera, el trabajo realizado hasta ahora tanto por Fernando Oca como por el letrado Cunanan. A partir de ahora se está trabajando para buscar una solución a la defensa de Daniel en Tailandia, aunque insistimos a Chipirrás para conocer los motivos que han llevado a esta extraña decisión. Zanja la cuestión con un contundente, no te puedo decir nada más sobre este tema ahora mismo. Y es que es curioso que, a ver, en casos tan importantes se cambie de abogados, ¿vale? Es decir, cuando uno más o menos sabe que la cosa es difícil y tienes que apostar por alguien, normalmente pues no sueles dejarlo, ¿no? Pero bueno, también le ha pasado a la familia Arrieta, no entendemos tampoco por qué han cambiado a ese abogado que tenía, que le habíamos conocido en RC Colombia, en la noticia que ya había salido en algunas ocasiones, que parecía que las cosas que estaba pidiendo eran las que solicitaba a la familia y no sé, dicen que la que han contratado ahora, una mujer que han contratado ahora, que por lo visto es más allegada a la familia, pero bueno, no entiendo qué más da que sea más allegada a la familia, con que quizás este hombre habrá hecho algo mal cuando han cambiado, ¿no? Lo mismo con Fernando Oca. Ahí evidentemente sí ya más o menos sabemos cómo va la historia. Sabemos que hubo un pique entre él y Marco García Montté y eso pudo ser un poco el desencadenante, ¿no? Y bueno, pues el bufete de abogado de Fernando Oca y Kunanán, por ende, ¿no? Porque iba con él en el paquete, digamos, lo había contratado él para su bufete. Para seguir este caso, pues evidentemente han dicho, sí, pues si me voy yo, se viene este conmigo, ¿no? Más o menos seguramente será lo que ha pasado. Pero vamos, yo no entiendo cómo dos bufetes de abogados importantes no se ponen de acuerdo con algo tan tonto, tan absurdo como un simple documento que sí, sabemos que Fernando Oca lo consiguió, pero Marco García Montté también trabaja para la familia y se tuvo que ganar ese documento a base de tener que echar tres horas allí con la justicia para conseguirlo de nuevo, ¿no? Bueno, a partir de ahora el tiempo corre en contra de Daniel Sancho. Evidentemente, si ahora mismo está sin abogado y están intentando buscar uno a la desesperada, que sea bueno, que pueda representarlo bien, que esté empapado del caso, en fin, pues fácil no va a ser. Evidentemente, me imagino que en cuestión de menos de 24 horas contratarán a quien sea, pero ahora mismo se encuentra sin protección, ¿no? Que insisto, yo no estoy blanqueando, que parece que cada vez que digo algo así, no, simplemente digo que ahora mismo está sin abogado, ¿vale? Bueno, a partir de ahora el tiempo corre en contra de Daniel Sancho. Como decía el informe policial, tal como se ha informado, está a punto de ser entregado a la Fiscalía Tarendesa. Hay que señalar que el despacho de Fernando Ocas llevó la estrategia legal del hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Blanchalo desde el principio y por eso digo yo que es interesante poner las cosas en la balanza. ¿Tú qué preferís? ¿Al Marco García Montté este? ¿Qué te crees que te va a conseguir lo más grande del mundo? Esos cuatro años, te lo has dicho, de escucharlo tanto en el oído, ¿no? Rodolfo Sancho pues le ha dicho, sí, sí, cuatro años, cuatro años, cuatro años. Y no creo que sea eso al final, no creo que sea eso. En fin, y claro pues ha preferido entre, le ha puesto una balanza y ha dicho, bueno, este me está cantando aquí como que me puede, a mi hijo, le puede facilitar todo lo mejor posible. Y aquí tengo a otros abogados que hemos tenido un pequeño problemilla con ellos y me está costando el dinero y tal y cual, pues bueno, me quedo con Marco García Montté, ¿no? Ahora toca encontrar otro bufete que defienda los intereses de Sancho. No es fácil, no es fácil, pero no por nada, sino por todo lo que está, por todo lo que ya se ha trabajado en el caso. Fijaros que en Tailandia no se está siguiendo el caso mediáticamente como aquí y en Tailandia, pues bueno, uno tendría que empezar casi casi de cero porque realmente allí no está teniendo el boom que estamos teniendo aquí, ¿vale? Entonces, si nosotros no tenemos toda la información y lo estamos viendo desde fuera, imaginarse alguien de Tailandia que, bueno, de oídas sí sucedió esto a sus meses, ¿verdad? que se tenga que poner ahora con todo lo que se ha dicho en Telecinco, en Antena 3, en RDCN, con la hermana de... Pues claro, cuanto más información tenga esta persona, mejor podrá defender a Daniel, ¿no? Pero en fin, yo lastimosamente digo lo mismo de siempre, aquí la víctima es Edwin Arrieta y en este caso su familia, que es la que queda sufriéndolo de por vida y presuntamente pues Daniel habría cometido este acto, con lo cual no puedo empatizar con esta persona, pese a que todavía no ha sido juzgado, pero bueno, él ha confesado el Kiliman, ¿no? Bueno, mi gente, ¿cómo os quedáis con el tema del cambio de abogados? Comentarios, likes, suscripciones, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.